El director de Estado de Sats, Antonio Rodiles, desglosó hacia dónde va Cuba tras la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente celebrada en La Habana. Grisel González tiene los detalles. Antonio Rodiles dice que durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quedó clara la respuesta para aquellos que estaban esperanzados en un cambio político en Cuba. Y el régimen da nuevamente otro portazo a aquellos que creían que iba a haber alguna pequeña apertura. Me parece que, de nuevo, que es muy simple leer lo que está pasando en Cuba junto con lo que está pasando en Venezuela y poder dilucidar realmente cuáles son los planes que tiene el castrismo y el chavismo. En Venezuela están tratando de construir una supuesta constituyente para vaciar de contenido todas las instituciones y todo el aparato legal y jurídico venezolano. Y en Cuba el régimen está manifestando nuevamente que todo es para más socialismo. El propósito del acercamiento del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el gobierno cubano era emprender un cambio hacia el bienestar económico y libertad política para los cubanos. Pero en todo momento el régimen castrista ha dejado clara su posición que fue ratificada durante la Asamblea. Otro elemento que se enfatizó muy claramente es que en Cuba rige y seguirá rigiendo solamente un partido. Es el Partido Comunista Cubano, como ellos llaman. Ese partido que como aparece en la constitución es el único rector de la sociedad cubana. Todas las ideas, todas estas fantasías que se habían creado vuelven nuevamente a caer. Rodiles pide a la actual administración de Estados Unidos que tome en cuenta la actual situación política de Cuba y su relación con Venezuela para que ayude al pueblo cubano. Me parece que estamos frente a un escenario, frente a una situación muy crítica para el régimen, como para que nosotros los cubanos le regalemos la posibilidad de transferir el poder. Debemos presionar con la mayor fuerza posible, debemos mandar el mensaje a la nueva administración y debemos decir, por favor, ayúdennos para terminar de una vez por todas con este parásito que es el régimen de los castros y podamos construir una democracia que no solamente nos va a hacer un gran bien a los cubanos dentro de la isla, sino a todo el resto de América Latina, al sur de la Florida y a todos aquellos que deseen acercarse con una visión de promoción de la democracia y respeto por el ser humano a nuestro país. Grisel González, Martín Noticias.